El carapino que trabaja, ¿dónde está el otro? Por así decirlo, el video está durmiendo todavía, es muy temprano. ¿A vos te parece que te manda a vos o vos te venís por tu propia cuenta? No, no, vine por mi propia cuenta, tenemos que hacer cosas ya de cara a la final. Más o menos esto se lo vamos a tener que mostrar, son las, vamos a meterle un poquito de IVA, son las 9 de la mañana, con frío, y vos con el auto, en la técnica y el otro durmiendo. Sí, que venga, que vengase un poco de compañía por lo menos, se va a mate. Aunque sea. Ponele, si alguna vez es un mate, pero bueno. ¿No se va a mate? No, ¿qué va a hacer? Nada, nada, nada. No hace nada, ¿no? No ayudo para nada, no ayudo para nada. Una fuerte acusación para vos por parte de un tal Matías Canapino, porque le digo, son las 9 de la mañana, vos estás acá, y tu hermano, no, está durmiendo, y tendría que venir acá, aunque sea se va a mate, un poquito de presencia. Fuerte acusación. Para eso le pagamos. Para que sea que labure temprano. Que no se queje. Claro, que no se queje.